Un donut de la paz Toma, un donut ¡Cómetelo! ¡Pero no me comas a mí! ¡Cómete el donut! ¡Hola, mis brotos! Soy Mac y Mac y estamos aquí ¡Oh, bienvenidos a mi canal, chicos! ¡Bienvenidísimos! Hoy vamos a hacer algo especial Vamos a ir a por un... Bueno, no lo voy a decir todavía Ojito, chicos, porque estamos aquí con Yokai y tengo un regalito para él ¡Hola! ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? Estoy desquiciado, Maci ¿Has ido por un raptor, no? ¿Me he enterado? No me entero, Maci, no me entero, es muy duro este juego, tío Es muy denso ¿Has ido por un raptor y te ha comido el raptor o es que no te lo has encontrado? Toma un regalo para ti No lo he encontrado, es que... ¡Uuuuuh! A ver qué... ¡Uuuuuh! Como te está cambiando la cara, madre mía Es que ni lo he tocado todavía cuando he bajado Mira tu cara, mira tu cara, si es que no se te ven ni los ojos, tío Pareces aquí el chino mandarín, tío Es que ¿has visto lo que ha... bueno, claro que lo has visto A ver, púntelo, a ver, tienes que asignártelo O sea, te lo tienes que asignar en la camiseta, ¿vale? Lo tienes que arrastrar a tu pecho de donde tú estás Sí Lo que sí, no sé si te queda bien a ti con el cuerpo este que tienes de croissant A ver qué tal Eh... ¿Cuál es? Sabinar el mío, el mío está hecho... Yo soy Iron Man, 100% real ¡Oh! ¡Megas! ¡Madre mía, loco! ¡Dios! Es... 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 Vale, yo soy Iron Man y tú eres... ¡Hull Booster! ¡Hull Booster, sí, señor! ¡Hull Booster! ¡Madre mía! ¡Hull Booster con las patitas de Iron Man, tío! ¡Madre mía! ¡Hull Booster! ¡Hull Booster con las patitas de Iron Man, tío! ¡Madre mía! ¡Eres guapísimo! ¡Pero cómo puedes tener esas piernas, madre mía, tío! Es que... Son dos palillos Sí, tío Son dos palillos Bueno Ahora sí Ha llegado el momento Ha llegado la hora de decir De desvelar Lo que vamos a hacer hoy No sin antes No sin antes Es lo que dejaré ahí con la intriguita Primero deciros, chicos De que podéis apoyar este vídeo con un gran like Seguir apoyando la serie con un like Os está encantando últimamente Ark Cosa que os agradezco muchísimo Yokai tiene un canal en el que sube Ark También juegos de mod de GTA V Así que pasaros y suscribiros Que estamos jugando juntos a Ark Vamos a hacer minijuegos y demás Así que pasaros por allí Porque es un tío... Es un tío legal Así que ya sabéis, chicos Pasaros por ahí Somos los más mejores Y decir de que vais de mi parte, ¿vale? Ahí le petáis ahí a comentarios en el último vídeo Hoy lo que vamos a hacer es una cosa Que no lo voy a decir todavía, ¿vale? No lo voy a decir todavía Lo he dicho, ¿no? De que tu canal lo tenéis... Lo tenéis... O sea, el canal tuyo lo tengo justamente abajo en la descripción Por si se quieren pasar Te quiero enseñar mi casa, Yokai Vamos a verlo Así que coge tu... Coge tu... Coge tu vehículo Coge tu vino Nos vamos No, 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 CP Lo voy a decir antes de ir a enseñar tu casa Vamos a... O sea, te voy a decir que vamos a hacer, ¿vale? Yokai No te voy a dejar con la intriga Ni a ti ni a mis suscriptores Porque sois los mejores del mundo Entonces... ¿Qué vamos a hacer hoy? No, sino antes de deciros... Venga, a mí me tienes que buscar un canal Para ir de verdad Lo que vamos a hacer hoy, chicos Bueno, realmente ya lo sabéis Porque lo habéis visto en la miniatura En el título de vídeo Pero yo no lo sé Ah, pues te voy a dejar con la intriga Yokai Todavía no te lo voy a decir Vamos a... Uy, me choca como una ropa Vamos a... Hoy no sé por qué estoy feliz de la vida, ¿vale? A ver Hay que tener cuidado Porque hay gente que nos está espiando Por alrededor de las casitas Miedo me da Esto lo he puesto yo, ¿vale? Esta es fundación de aquí y demás Esta es mi casa Es mi casa Mi suelo Y ojo porque te va a molar un montón Quiero también esto, tío Espérate un momentito Dame un segundo ¿Qué nivel es? Nivel 80 Me ha puesto Pero bueno, lo voy a intentar Déjame un segundo A ver si no sale corriendo Si se queda algún... Sí, perfecto Perfecto Este dino Este dino Le puedes poner una montura En el que te pueden montar Tres personas, ¿sabes? O sea Los dinos normales y corrientes Necesitan una... O sea, nada más que tienen El hueco para una montura Pero en este Imagínate que vamos a tamear Algo grande, ¿vale? Y no necesitamos nada más Sino que un dino Y cabemos tres De la misma montura Es una pasada Porque también se puede disparar Desde el dino montado Uno conduce Otro dispara Estando detrás Es una pasada O sea Este es como el Galimimus Ese que salía en Jurassic Park Que corría mogollón Sí, exactamente Es este Exactamente Ah, mira, Galimimus Exacto Galimimus Así se llama Pues ya tenemos el Galimimus No quería tardar mucho, chicos Porque no es parte del vídeo Que tenía que hacer hoy O sea Esto estaba delante de mi puerta Tal cual Y bueno Pues ya que estoy aquí Con Hulk Wester Pues nota mío, ¿no? Vamos a hacer la montura Que creo que puedo hacerla Pero antes Pero antes Hoy después les va la Me tienes Sinticadísimo, ¿eh? Tranquilo que el Galimimus No se escapa de ahí Tranquilo Ven, ven, yo caí Te voy a enseñar mi casa ¿Dónde tú estás? De casa Espera aquí sentado Mientras que vienes ¡Hombre, ¿qué tal? Hola, compañero ¿Cómo estás? Mira qué bonito Es un pedazo de lobo este Pero ojo, ¿eh? Está hecho Es pintado por mí, tío A ver, espera un momento Que oye, pero está muy bien, ¿no? Déjame ver una cosa Ahí está Esto por aquí Esto por aquí Y mira Mira esto Mira esto Espérate, porque me ha faltado Ponerle la firma ¡Hala! Ah, toma, por favor ¿Qué te parece? Ahora es Ahora estamos al lado Este cuadro En 300 millones de dólares ¿Qué te parece? Es un original ahora ¿Y la fecha? ¿Qué te parece este de aquí? ¿Dónde está la fecha? Este de aquí es muy, muy bueno, tío También ¿Qué te parece? ¡Tonto! Tonto el que lo lea Tonto el que lo lea ¡Qué bien! Vale Te voy a enseñar mi casa Que... Bienvenido, Yokai Bienvenido Muy buenas Hola Ah, no hay nadie Mira qué pedazo de silla, chaval Que pasada Eres como de Juego de Tronos Ahí, a muerte Mola, eh Mola, eh Además de que he puesto un libro en el suelo aquí Que es lo que vamos a tamear hoy, Yokai Mira No, 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 no He puesto un libro en el suelo en plan Oh, te estaba esperando ¿Me has pillado leyendo? No, no, eso es un Rex, tío Lo he dejado aquí en el suelo en plan Si me vienes a visitar, pues en plan Oh, soy un hombre culto Estoy leyendo, ¿sabes? Estoy, sí, bien Hay que leer He metido aquí el... 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 El parasaurio este Y además Toti Que Toti nos ha ayudado mucho en los tameos Y en los principios de los vídeos ¿Ves esto? Es un perrito dinosaurio ¿Es un perrisaurio? Sí, esto es lo que viene siendo un perrito En la edad de los dinosaurios Si le das a la E Sí Siempre te hace un truco diferente En este caso Se levanta las patitas ¡Ay, qué mono! Es un perrito que, bueno, no hace mucho No sé para qué vale este dino No recuerdo mal Simplemente, pues, te hace compañía Creo que te daba un poco de calor y demás En fin No hace nada Simplemente, pues, te acompaña y demás Está súper, súper guay Y, ya que estoy Le voy a poner Thor De nombre Ahí te iba a decir yo ¿Dónde está? Aquí está Eso te iba a decir yo Me faltaba el nombre Ahí está Nivel 119 Y aquí tenemos a Thor Tenemos a Toti A Iron Man Que así se llama mi... 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 Mi Tera Tu Tera Y... ¿Qué tenemos que hacer? Dos monturas Una de Gallimimus Y otra de para... De... De... De parasaurio, iba a decir De Tera De Tera, ¿no? A ver Sí Primero, el Gallimimus Que necesito lingotes de metal Que creo Si no recuerdo mal Aquí tengo un montón de... De cosas Hecho para mirar A ver que... Pero no vean, ¿no? O sea, ¿cuántos hornos? ¿Para qué son tantas forjas? Pues... Cada uno vale para una cosa O sea, estos son hornos, ¿vale? Que es para... Para hacer los... Los lingotes de metal más rápido Ajá Uno es igual a los cuatro O sea, he puesto cuatro Porque así se hace más rápido Claro Y, bueno, ahí atrás pues Tengo un montón de mesas de crafteo Que es para... Pues cada cosa pues Te pide una cosa rara Yo que sé Entonces, pues Lo he ido mirando En el anterior vídeo Vale, ya tengo la montura del Gallimimus Y ahora Necesito Te he tirado chitín ahí en el suelo Por si quieres Para el Terranodon Necesito hide y chitín Vale Chitín tengo aquí Más chitín por aquí Y más hide A ver Me pide más hide Vale Si fuera por hide A ver Ahora ya está Pues ya tienes tu montura Madre mía Es mi montura de Gallimimus Primero vamos a probar la montura del Gallimus Porque me hace ilusión ¿Vale? Porque como lo he crafteado yo Pues lo primero que os enseño Mira 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 Ven aquí Ven Vas a flipar, ¿eh? Vas a flipar con la pedazo de montura Porque yo voy en el medio Y uno va adelante y otro va detrás ¿Sabes? Ah, o sea Todo Vale ¿Qué has hecho? La he hecho Pero no he ido a coger No la he cogido Soy idiota Buena La he dejado en la smith Y construyéndose Y ahí se ha quedado ¿Sabes? Ahora sí la tengo A ver Déjame ver Que no se me olvide Cerrar la puerta Que luego me dicen En los comentarios Me queman Cierra la puerta Que se te va a colar alguien Y te van a robar Lo sé, chicos No os preocupéis Mirad Ahí está Te puedes montar delante O detrás Donde quieras Y además que puedes sacarte un arma Disparar O tirar Con la lanza también ¿Sabes? Asignarte lo que quieras O sea Además de que me haces la cobertura ¿Sabes? Eres el escudo Eres mi propio escudo ¿Podemos ir a tamear así? Podemos ir Pues yo voy con el arco puesto ya Mira lo que hay aquí O sea Madre mía Se me está legando nada más Que con lo que están haciendo aquí Qué locura No puedo mirar para adelante Aquí Voy a mirar yo para atrás Justamente delante Están haciendo una base ahí Súper gigante No sé qué están haciendo Pero se me está legando Que te cagas ¿Qué es eso? Pues una tribu Que se ha unido aquí al server Y están haciéndose Una pedazo de mansión ahí Increíble ¿En serio? Sí Podríamos ir a ver Podríamos ir a ver A ver qué pasa La verdad es que me da miedo Sinceramente A ver A mí yo meterme en el agua Ya desde el sapo Que yo ya estoy escarmentado de agua No te preocupes No pasa nada ¿Estás con Maki Man? ¿Cómo creen? ¿Por qué no pasamos? Sí, pero el galle mismo No vuela Maki Tú disparas Si viene algo Ataca Dispara Ataca Dispara No veo No ataca Piraña Piraña debajo Dispara maldita server Nos están atacando Pirañas Al abordaje Como si tuviera que Depender de ti A ver Voy a ponerle más velocidad A esto Más peso Mordiendo Y yo pasando Te mato ¿Pero qué haces? Que te subas Es que estoy harto De no ver nada Me voy a subir delante Ah, vale Pues déjale asignado Déjale la he asignado Creo que era así Y puede elegir La montura Donde te quiera sentar Creo que era así No me acuerdo A ver Vale ¡Cuidado la piraña! Ahí está Estoy delante Estoy delante Eh, cuidado Que hay uno aquí Hay uno aquí Espérate A ver ¿Quién es? Ahora está atrás, ¿no? Hay aquí dos O sea, hay uno aquí ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Hola Hola Hola, Maki ¡Oh! ¡Hombre! Esa voz me suena Me suena la voz de Nilus ¿Puede ser? Puede ser Puede ser ¿Qué pasa, compañero? ¿Cómo vas por aquí? Bien Construyendo ya Con las pequeñas cosas Pero bien ¿Esta es vuestra casa? Sí, sí Es bastante grande Déjame ver tu casa Ábreme la puerta Que quiero hacer un tour Por tu casa Vale Vamos a verle la casa Al vecino Pero es que aquí Estos son unos viciados Estos son unos pedazos de viciados Ellos me ayudaban muchísimo Porque no sé por dónde se entra A ver dónde No, es un galle mismo ¿Dónde está este tío? Aquí Esto es enorme Sí, sí, sí Es que estos juegan 24-7, tío O sea Yo cuando voy a radiar Les llamo a ellos, ¿sabes? Para no perder Pero ahora nos estamos colocando muros Ya veo, ya veo Quiero hacer ahí una Quiero ver por dentro A ver qué tiene Que lo estoy grabando Ábreme, ábreme la puerta Aquí tiene una Una de estos Qué guapo, tío Pone hogar Dulce hogar Ojo la puerta No me dejas aquí encerrado, ¿eh? Nada, tú No me dejas aquí encerrado, ¿eh? Madre mía ¿Vamos a pie? Ojo Porque Si me pongo en primera persona Más que veo tu cabezota ¿Sabes? Ahí La que es ¡Eh! ¡Eh! ¡Que nos mata a tú, eh! ¡Eh! Madre mía, chaval ¡Me calles mimos! ¡Me calles mimos! ¡Nilus! ¡Te mato! ¡Hijo! ¡Madre mía! ¡Me spawneas en mi casa! Yo caí, hoy te paga ¿Por qué no la has puesto en entrar, cipote? ¡Me debes un calles mimos! ¿Por qué la lias con todo? ¡Yo te sabía que estaba en el lugar! ¡Madre mía! ¡No dice! ¡Me debes un calles mimos! ¡No! Ya que le había cogido cariño Lo había tameado hoy ¡Joder! ¡Yo te quería! ¡Madre mía! Y cogeré la montura y se la pondré a otro ¿Has visto lo que ha durado algo allí mismo, tío? O sea... ¡Ha sido brutal! ¡Tres segundos de vida! ¡Madre mía, tío! ¡Vente aquí que están tus cosas aquí! ¡No te preocupes! Yo me he puesto nervioso y ya no sabía ni qué hacer Yo he muerto Me quería bajar Pero digo ¿Y si me bajo peor, no? Yo qué sé Estás mirando como te comía el rex Y le decía... ¡Ah! 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 Ponte la puerta de enfrente porque voy a pegarle un puñetazo aquí al tobillo del rex Por lo menos la venganza se la pondrá Toma, toma por saco ¡Corre! ¡Eh! ¡Que me viene el lujo! ¡Ay no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Que me matan! ¡Me matan! ¡Socorro! ¡Eh! ¡Pone los pasivos los dinos, por favor! ¡Que me matan! ¡Malditos vecinos! ¡Me voy de aquí! ¡Ya no vuelvo más! ¡Hello Neighbor! ¡Madre mía! ¡Hello Neighbor en Ark! Bueno, ¿sabes qué? Voy a ir por un rex Y lo voy a temear con un... Con un donut, tío Vamos a buscar un rex Y vamos a ver si... Si lo consigo Porque la verdad es que... No tengo nada más mis manos Un bostezo de Thor Y también tengo flechas... Flechas narcóticas A ver si lo puedo conseguir Así que... Yo creo que con el bostezo de Thor lo voy a conseguir, ¿eh? Eso creo que es lo mejor de todo Madre mía, a ver... Por aquí tengo un bronto ¡Que los brontos también! Madre mía, ¿eh? Tengo que hacer un directo Dameando un bronto Que por cierto... Esto creo que es un huevo de bronto Me dijiste que... Se podía construir encima, ¿no? Es un huevo de bronto Ojito que... Me van a venir a matar ¿Por qué? Porque el bronto... Mira, mira, mira como corre Está intentando dar la vuelta Va a venir a por nosotros Porque le he robado al huevo, tío ¿En serio? Mira, mira como da la vuelta Viene a por nosotros, ¿eh? Cuidado No, 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 que eso es muy grande, tú Yo me voy Le he robado el huevo, ¿sabes? Míralo, míralo, míralo Madre mía, ¿qué te da, qué te da, qué te da? Hasta luego Madre mía Estoy buscando un rex A ver si lo encuentro Porque la verdad es que no... ¿Un rex? Pero ¿y cómo sabes dónde están los dinosaurios? Porque yo quería conseguir un raptor Pues... Simplemente dando una vuelta Por la parte de... De la costa O por la parte dentro del centro del mapa Puede que nos encontremos un rex Yo voy por la costa No sé dónde estás tú Estoy... Vale, pues yo voy por aquí Mientras que me veas Todo está correcto Vamos a ver si encontramos un rex Si tenemos suerte por aquí Porque lo dudo Porque por aquí es por donde fuimos para... Sí Para el sapo Por aquí no sé si vamos a tener suerte Sí Nos tendremos que meter hacia la derecha Con las profundidades de aquí Uy, qué miedo me da Que voy a subir por arriba Para que no vaya entre árboles Sí Y así pues... Voy ocupando más, ¿sabes? Debería de coger un poco de metal también Pero no es el dino adecuado Para coger metal Ya iremos a pillar metal Porque también es esencial ¿Sabes? Para... ¿El metal cómo se consigue? Picando metal Hay una piedra especial Que es de metal Y... Y luego lo tienes que meter en el horno Y te da lingotes de metal Ok Es fácil Ok ¿Qué iremos a por metal? No te preocupes Yo pillé metal de... Bueno, las piedras también consigues metal Pero muy poco A ver, por aquí también tenemos Otro bronto No sé si vamos a tener suerte De encontrar un rex, ¿eh? Tú ve abarcando también más... Aquí hay un triceratops Yo voy a ir un poquito más por la derecha A lo mejor Ahí está Yo estoy mirando por la izquierda Pero creo que... No vamos a tener suerte por aquí Vamos a tener que meternos más hacia la derecha, ¿eh? Más hacia la derecha ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto rojo? Esto no es un... No es nada Ah, no, eso es como una especie de bronto Como una especie de bronto, sí, exacto Diplodocus, algo así Sí, eso es, exactamente eso Y creo que por aquí he visto una cola larga Vale, esto es un carno Es un mamado de mío ¿En serio? Sí ¿Esto será ese, precisamente? Porque lo mato, ¿eh? Pues... Lo mato, Yokai Tenía cuernos No sé Dime que lo mato y lo mato No, tranquilo, Maki Tendremos nuestros esfuerzos en el rex Que tenemos los donuts mágicos Vayamos a por el rex con los donuts mágicos Y... Y tamemosle Madre mía, pero aquí cualquiera encuentra un rex A ver, chicos Esto va para mis suscriptores Si... No tengáis mucha esperanza en mí Para intentar tamear a un rex Con... Donut, ¿vale? O sea... Le voy a dar un donut al rex Y se va a despertar Y me va a decir ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¡Aquí hay un rex! ¡Aquí hay un rex! Aquí hay un rex Y está en un sitio Perfecto Para tamearlo, compañero ¡Qué guapo! O sea, no sabes tú La suerte que tenemos Por la piedra De tamearlo Porque está aquí arriba Mira, nos subimos aquí arriba Tal cual Y a empezar a tirar flechas No sé de qué nivel es el rex ¿Cómo se atribuye este cacharro? Pero... Madre mía Dale al espacio, por favor ¡Ah! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que me has tirado! ¡Que me has tirado! ¡Que me van a... Me van a comer vivos! ¡Iron Man! ¡No! Perdona, compañero A ver, he cogido el dinero que no es Tío Vale, ¿dónde está el rex? He llamado también al otro Estoy liado en un momento Me estoy disparando, eh No me da... Tranquilo, tranquilo Le estás tirando flechas narcóticas, ¿no? Flechas narcóticas Exacto Vale, vale, vale Hay que intentar atraerlo a la ruina No sé de qué nivel es Pero me da igual Yo lo único que quiero Lo quiero como reto Consiguirlo Vale, me sigue a mí Mira, mira Aquí, aquí ya está Por aquí Déjalo aquí Déjalo aquí Que no... ¡Oh! Perfecto, perfecto, perfecto Ya está ¿Lo tienes? Creo que está aquí bugueado Vamos, ven aquí, compañero Voy para allá Ven aquí, rexito ¿A dónde vas? Te estoy tirando flechas Duérmete Pero, ¿por qué me huye, tío? No lo veo ahora Ya, ¿por qué corre? Vamos a por él O sea, quizás Está medio dormido ya Madre mía, tío No sé qué dinero me he cogido, eh Pero cógete el que quieras, da igual Sí, da igual Usted está súper tocado Creo que ha cogido el tuyo, eh ¿Viene detrás? ¿No está subiendo? Vale, vale, vale Viene, 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 ya está Subo, eh Lo tengo aquí, lo tengo aquí Lo tengo, le estoy tirando flechas Y... Vete de ahí, vete de ahí Cuidado, cuidado, cuidado Lo estoy aquí toreando Me tiene que venir a por mí Ahí está Y le voy a intentar dormir No sé de qué nivel es Ya te digo Pero... Qué pesado ¿Quién me está atacando ahora? Malditas meganeuras Fuera de aquí Quiero disparándole, eh Para que no se vaya Fuera Tírale flechas narcóticas ahí Que se... En ello estoy Vale, lo tengo conmigo ya Ven aquí Ven aquí Me están picando las megana... Ojo, me va a... No sé si es porque está medio dormido ya O es porque está dando la vuelta Cógete, cógete, ahí ¡Corre, corre, corre! La, 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 la Está roqueta ahí, eh Cuidado Lo veo, lo veo, lo veo Vale, voy a hacer una cosa Voy a intentar que baje ¿Dónde está ahora? Lo he vuelto a perder No es posible, tío Está aquí, está aquí, está aquí Vale, vale, vale A ver, yo caí Vamos a hacer una cosa Me quedan siete flechas, ¿vale? Lo voy a intentar tamear Si es que se me duerme con siete flechas Como no se me duerma Con siete flechas Lo que voy a intentar es hacerle Pues, nada La, la... El donut de la paz ¿Sabes? A ver si lo tameo Le pongo el donut en el suelo Y le digo, oye ¿Te tameo o qué? Venga Y que pase, que pase lo que tenga que pasar A ver Sí, yo me voy a bajar aquí Y le voy a tirar las dos flechas que me quedan Vale Lo tengo ahí, lo tengo ahí, lo tengo ahí Voy contigo Vamos 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 Dame de vuelta Se muere, se muere Vale Y fallo una flecha, tío Yo también he fallado Vamos Diga, se ha vuelto a fallar otra flecha, tío Es que... Ahora Ahora Vamos Última flecha No me quedan Ahora Vamos Tame a ti No Dime, por favor, que te tameas No No Cuidado, yo caí Cuidado No te mueras, eh No te muevas, no te mueras No, no, no No te mueras Lo llamo, lo llamo, lo llamo Lo he llamado a la atención Lo he llamado a la atención, vale No me he quedado flechas Vale, vamos a hacer una cosa Moto, tenga Iron Man y vuelve a casa Que Rocket te va siguiendo, vale Mirando hacia detrás No vaya a ser que... Que se te quede por el camino Y... Cuidado, corre, corre Ya, vete, 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 vete Madre mía, chaval Madre mía, vale Pues nada Me quedo aquí con el Rex Y voy a intentar darle El donut de la paz Toma Donut Cometelo Pero no me comas a mí Comete el donut Si le doy puñetazos no dormiré Puñetazos en los tobillos Puñetazos en los tobillos Vamos Tameate No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? No, tío Había que intentar Lo siento mucho Lo tenía que intentar Pues nada Al menos Tengo toda mi armadura Porque sabía que iba a morir ¿Eh? Mis suscriptores querían que también hace un Rex Con un donut Pero no se puede No se puede Así que bueno Ah, sí ha sido el vídeo, chicos Queríais que también hace un Rex Bueno, bueno Espero que os haya gustado muchísimo Y si os ha gustado lo que queréis ¿Ven, ya sabéis? Pues podéis apoyar este vídeo con un gran like Suscribirse Si no estáis Si no estáis Si no estáis Para no perderos Ningún vídeo Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Que no nos mató un Rex Por favor Hasta la próxima Adiós